Hola, nosotras somos LPP Lupero y estamos a punto de votar aquí en el Lomoparecerio Blanco Monstruo en Aniversario. En el último momento regresamos a ESCO. No se lo pueden perder, no dejen quedernos y síganos en nuestras redes sociales. LPP Lupero, Facebook Lupero y Facebook Lupero. Les mandamos un saludo y un beso a todos.